Y pistas número 3, pareja 31, marinera. 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 Bien, semifinales, categoría infantil Bien, señor jurado Contaja para la pista número 1, pareja 28 ¿Listos? Va 4, 4, 4, 4, 5 ¿Puedo repetir un puntaje, por favor? Puntaje para la pista 1, pareja 28 ¿Listos? Va 4, 4, 4, 4, 5 Puntaje para la pista número 2, pareja 24 ¿Listos? Va 5, 5, 5, 5, 4 Puntaje para la pista número 3, pareja 31 ¿Listos? Va 4, 4, 4, 4, 4